Jesús Tefel es uno de los 91 opositores que fueron excarcelados en vísperas de fin de año. Este martes, junto a 15 activistas más, también excarcelados, denunció que en Nicaragua aún hay más de 60 presos por razones políticas. A pesar de que el 30 de diciembre fuimos excarcelados 91 personas, aún quedan más de 65 presos y presas políticas, incluidos Katherine Martínez y Mayela Cruz, activistas trans. Por eso, hoy pedimos que toda la solidaridad que se multiplicó por nosotros continúe acompañando a las familias de quienes siguen en las mazmorras de la dictadura. El gobierno del presidente Daniel Ortega sostiene que en Nicaragua ya se restableció la normalidad tras los disturbios iniciados en abril de 2018. Sin embargo, Hansel Quintero rechaza la postura oficialista. No puede la dictadura pretender hablar de paz y reconciliación cuando nos sigue reprimiendo. La verdadera reconciliación solamente podrá ser posible a través de una transición democrática con verdad, justicia, reparación y no repetición. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue exigiendo, tanto a la oposición como al gobierno, volver a las negociaciones para resolver la crisis, que ha dejado más de 300 muertos, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!